Miren eso, verde esmeralda ¡Wow! Bueno, saludos a mi gente, en Utuado Y hoy vamos para la charca del amor Metido en una cueva cristalina, azul turqueza Que está ahí, monumental No lo van a creer cuando vayamos Estamos aquí, en el otro charco grande Y miren lo más grande de Puerto Rico Apareció Benke Malum Ay Dios mío, ¿cómo está Benke? Bien, saludos Era ahí, gente, estaba perdida Pero ahora viene con su perrita Luma A todos los lugares más lindos de Puerto Rico Menke, vamos a la charca del amor Sí, vamos para allá ¡Ay! Me dijo que sí Vamos para la charca del amor Y gente, ahí está Alessandra Ay Dios mío Y miren mi gente, ahí una piedra brutal en el medio Vamos para allá para que vean, eso es espectacular Menke, con cuidadito por ahí Ale, ay Dios mío Ahí está Ale, la hija de Menke Esa es Luma La otra hija de Menke Y por ahí viene Menke Miren, esa es la perra A las millas de Chaflán Mi gente, no van a creer este lugar La charca del amor Le llaman los novios Van a subir por aquí Con calmita Y van a ver esto Increíble Miren esto, miren esto Miren esto Miren qué clase de peñón Miren qué clase de peñón Y miren eso ¡Ay Dios mío! Miren eso, verde esmeralda ¡Wow! Miren eso ¡Qué monumental! Esto se llama los novios Los vamos a llevar allá a la cascada Porque Menke y yo Nos vamos a zumbar A la charca del amor ¡Ay Dios mío! Miren eso Verde esmeralda Miren eso, miren eso ¡Ay Dios mío! Y debajo del mega peñón Vamos para la agua Menke Eso está como ¡Uy! Súper fría, súper fría Ahí va Menke Y después nos vamos Para el agua ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡A la agua! Uno ¡Uy! Dos ¡Uy! 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 ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso está frío! ¡Uy! 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 ¡Deme un beso! ¡Eso está más frío! ¡Uy! ¡Ay! ¡Miren Menke! ¡Uy! 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 ¡Está fría Menke! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está que corta! ¡Está que corta! ¡Papá! Y ahora vamos ¡Ya la vamos! ¡Ya la vamos! Miren esto, mi gente Vamos debajo de la cueva ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Monumental! ¡Ay mis espejuelos! ¡Se cayeron! ¡Ay! ¡Se quedó ciega Menke! ¡Se le cayeron los espejuelos! ¡Hay un problema aquí! ¡Venke! ¡Si quieres chequéate! ¡Porque se cuelden! ¡Se cuelden! ¡Se cuelden la llave! ¡Vamos a dejar a Menke que va a buscar su espejuelo! ¡Pues si no lo ven! ¡Ay Dios mío! ¡Ni ven y oye con los espejuelos! ¡Ay! ¡Escuchen eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay Dios mío! ¡Yarlo! ¡Miren esto, mi gente! ¡Monumental! Este es el charco de los novios en Utuado Nosotros llamamos la charca del amor ¡Te vas a la cascada! ¡Te metes ahí! ¡Se dan un par de besitos! ¡Ay Dios mío! ¡Aquí está Menke! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡Ven aquí Menke! ¡Ay Dios mío! ¡Ahí está Luma! ¡Vente Luma! ¡Se quiere tirar! ¡Y mi gente! ¡Vamos para allá! ¡Vente Luma! ¡Para la charca! ¡El amor! ¡Y la amistad! ¡Y se fue Menke! ¡Y en este juego! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ahí va Menke! ¡Y éramos nosotros mi gente! ¡Miren esto que paraísos! ¡Y nos vamos para allá! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy que fría! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esto está! ¡Es una DevOps! ¡Une equity management! ¡Así está! ¡Eh! ¡. ¡Eh! 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 este es el peñón este es el charco si puedo llegar bueno mi gente compreta esta vida ahi esta Menki el experto la gascada mire eso que monumental hay un roto ahi hay un roto ahi hay un roto ahi hay un roto ahi hay un roto ven que enamorada de la vida sin el peguelo ay dios mio mire vaya que belleza ven que malu apareció y esta preciosa en el charco el amor para buscar el peguelo ay dios mio saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentario adiós adiós